Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca de como conseguir gratis las nuevas recompensas del próximo evento que estará llegando en un par de días dentro de Fortnite Allá modo bueno festival de las linternas que sería este nuevo evento que estará próximamente a llegar así que si te quieres enterar de todo esto y más te recomiendo que te quedes hasta el final de este mismo video ya que este video viene bastante cargadito y les voy a mostrar todas estas recompensas gratis que podremos conseguir todos nosotros Pero antes que todo te quiero recordar recuerda venirte a la tienda de objetos de Fortnite en el apartado de apoyo a un creador y utilizar el código JACOBYYT recuerden que esto es importante para apoyar el canal y que yo pueda así seguirles trayendo más contenido todos los días como lo hago habitualmente Así que gracias a todos ustedes por el apoyo y también les recuerdo obviamente no se les olvide suscribirse al canal con la campanita activada, pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos De verdad ayudan muchísimo y todas las personitas nuevas que estén suscritas pues jamás se van a perder de ninguna novedad Ahora si vamos a iniciar con este video Bueno en esta ocasión para iniciar técnicamente con todas las recompensas primero que todo les quiero poner ahorita las recompensas en pantalla para que ustedes vean como se estarían mirando y es que justamente aquí las estarían viendo en estos momentos La verdad es que muchas de ellas son recompensas demasiado interesantes y que vale la pena totalmente conseguirlas Aquí las pueden estar observando y estas serían parte nuevamente les repito de un próximo evento que se estará llevando a cabo dentro de Fortnite Y yo sé que tal vez tengan las dudas en estos momentos de Jacobo bueno cual va a ser este nuevo evento Aquí justamente estarían viendo la bueno la imagen principal Fortnite Festival de las Linternas Comparte tu linterna que sería este evento que se lleva durante el mes de abril dentro de Fortnite Y pues bueno precisamente aquí les tengo toda la información Primero que todo aquí justamente sería el sitio web de Lantor Trights que bueno será utilizado para podernos registrar Sería justamente este y bueno tendremos diferentes desafíos como eliminaciones con un tanque de la OI Infligirle daño a los diferentes oponentes, llegar al top 7 en duos, sobrevivir a los circulos de la tormenta, llegar al top 6 en escuadrones Pues bueno todo esto se va a estar llevando a cabo en estos próximos días dentro de Fortnite Debido a este mismo evento como les vuelvo a reiterar La verdad es que se viene que bueno se ve que va a estar bastante cargadito Y aquí justamente pueden estar viendo bueno todo acerca de este mismo evento Como les vuelvo a reiterar estos serían los desafíos y lo que tenemos que estar haciendo Una vez que obviamente ya se encuentre activado o aquí por el canal les voy a estar subiendo la video guía Y como completar cada uno de ellos Y pues bueno como les vuelvo a reiterar este será un próximo evento que se estará llevando a cabo Y en el cual podremos conseguir recompensas gratis Podría ser activado en estos días y si no hasta la próxima semana Ya que aún siguen bueno perfeccionando bien el sitio web Para evitar cualquier tipo de problema Pero va a ser igual casi similarmente a los desafíos que teníamos Del evento que acabó en el día de ayer Que sería del evento de cero construcción Que la verdad es que está bastante bueno Y bueno aquí podrían ser alguna de estas recompensas Como esta mochilita fanroll onírico Que sería justamente esto O podrían ser estos piquitos espadas nocturnas Que vienen gracias a lo que vendrían siendo en los tags Bueno diferentemente en lo que vendría siendo bueno de este evento Pero esto aún no está confirmado Pero si sabemos que las recompensas van a ser demasiado increíbles Así que les recomiendo estar pendientes al canal Para no perderse de ninguna novedades Ya que este evento que va a estar llegando Se ve que va a estar bastante bueno Y como desde anteriores años La verdad es que muy pocas personas Bueno reciben estas recompensas Que a tiempo se vuelven exclusivas Mientras tanto díganme que les parece este evento Estarán emocionados todos ustedes Les vuelvo a dejar aquí todo lo que vendrían siendo Acerca de este mismo evento La imagen principal Y lo que vendrían siendo las recompensas gratis Que podremos conseguir Que bueno como les vuelvo a reiterar Podrían ser algunas de ellas La verdad es que están bastante interesantes Pero cuando sepan más información al respecto Aquí por el canal les haré un video Detalladamente explicándoles todo Para que ustedes no se pierdan de nada Así que simplemente sería todo Aquí en el canal estarán informados Nos vemos en la próxima Suscríbanse al canal Código JacobiYT Y nos vemos Adiós adiós amiguitos Bye bye